¿Qué es la cooperativa Vial? Bueno, vamos a compartirte toda la información, a compartir el recorrido también que hizo en la mañana de hoy, inauguraciones. Se entregaron las viviendas del barrio Vial, de la cooperativa Vial, que está ubicada detrás de la rotonda que va hacia Mariano Moreno. La verdad que mucho frío, pero todas las familias obviamente con la ilusión de recibir la llave de su techo, de su casa propia. Este sueño, que es un sueño de todos los habitantes de este suelo argentino, toda familia, toda persona, tiene el sueño de en algún momento tener su casa, su techo propio. Y qué bueno, qué lindo poder ver también a tantas familias, más allá de las condiciones climáticas, eso no importaba hoy. La felicidad era mucho más grande. Después de tanto tiempo de esperar, llegó al día y pudieron recibir la llave de su casa. Así que, por esto estuvo también el gobernador aquí en la localidad, para hacer esta inauguración, para hacer entrega, acompañado por el intendente de nuestra localidad, el señor Carlos Cotman, por el presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, la presidenta de la cooperativa de viviendas Vial. Y, bueno, muy emotivo acto también, porque, como les decía anteriormente, la ilusión, la emoción, la esperanza esa que por tantos años iban guardando, bueno, hoy es un sueño que se hace realidad. Vamos a escuchar el discurso, las palabras de las autoridades presentes. Y, bueno, el gobernador de la provincia, además de hacer la inauguración de estas viviendas, más de 50 viviendas, también habló de otras visitas, de otros proyectos y también de otras inauguraciones, ¿no?, que son muy importantes para nuestra localidad. Vamos a escucharlo. Es un día más que importante, histórico para la ciudad y emotivo porque me tocó trabajar junto a la cooperativa como diputado provincial y junto a todos los beneficiarios que se fueron sumando para poder tener su sueño y ir a casa propia. Y hoy, como intendente, estar inaugurando la hoja es un orgullo. Así que felicitaciones a la cooperativa, al IPVU a vos, a Marcelo de San Pablo y a vos, Omar, que desde un principio me escuchaste cuando era diputado que había que hacer viviendas en Zapala. Te pusiste en la mochila y fuiste a Nación, me pediste que te acompañe y, bueno, acá estamos orgullosos festejando esta inauguración. Felicitar a todos los beneficiarios y, sobre todo, gracias por la paciencia porque nos tocó un año complicado, con idas y vueltas. Y, bueno, las casas habían terminado hace unos meses atrás, pero por cuestiones de algunos servicios no las podíamos entregar antes. Y como pidió el gobernador, las casas se entregan con todos los servicios, como tiene que ser. Así que un día histórico y acá estamos para inaugurarla. Yo le había pedido al gobernador que la entreguemos hasta el fin de año y ayer, cuando estábamos en Neuquén, había viento y hoy había viento. Y le digo, Omar, disculpame el atrevimiento, le digo, pero si vos no vas, las voy a entregar igual. Y me dijo, ¿quién te dijo que no iba a ir? No, le digo, pero por ahí, por el viento, y acá está. Así que muchísimas gracias, gobernador. Bueno. Bueno, es un momento emocionante y estoy emocionado y feliz de poder estar acá. Así que gracias por invitarme y por hacer en la organización y el día que pudiese estar. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy acá. Para compartir esta alegría de la cooperativa de viviendas viales. Para compartir hoy un día al cual nos costó llegar. Pero las convicciones, el esfuerzo, la perseverancia, la actitud de enfrentar en equipo, dialogando los desafíos, siempre nos dio la seguridad y la tranquilidad que este día, algún día, iba a llegar. Y hoy llegó. Y no llega de cualquier manera, sino que llega con toda la infraestructura de servicios. Que llega acompañado de un pueblo que ha tenido un comportamiento ejemplar en el enfrentar esto inesperado que llegó, que es la pandemia del COVID. En el cual Zapala, la provincia, la patria del mundo, está de luto. Vamos a brindarle a quienes partieron, a sus afectos, familias, desde aquí, en honor a ellos, un minuto de silencio. En honor a ellos, a sus afectos, amigos, compañeros. Estamos aquí, renovando nuestro compromiso de trabajar, trabajar y trabajar para construir esperanza en honor a ellos y sus familias. Estamos construyendo y haciendo realidad el porvenir y el futuro. Ese que hoy en Zapala vive una jornada histórica. Estamos entregando hoy 100 viviendas, cumpliendo y haciendo realidad el sueño y la necesidad del techo y la vivienda propia a 100 viviendas, a 100 familias de Zapala. Un día en el cual, después de años, de décadas, Carlos Cosman, junto a Carlos Cosman, estamos cumpliendo un compromiso de honor que asumimos. Volver a asfaltar las calles del casco urbano de Zapala. Son cuadras de asfalto en el Cañadón, son cuadras de asfalto en la calle Uriburo, vinculando y uniendo, integrando Zapala en el casco urbano, la parte antigua y vieja con el casco céntrico. Y así vamos a seguir asfaltando, cuadro a cuadra, porque hay un plan, hay previsibilidad, hay reglas de juego claras, hay diálogo, hay acuerdo. Invitamos a toda la comunidad de Zapala a que se sume y se incorpore. A partir de las distintas trayectorias similadas a la construcción del desarrollo colectivo, que este hombre nacido y criado en Zapala, está brindándole al pueblo de Zapala para marcar un antes y un después. Hay un antes y un después. A partir de este hombre que viene a hacerse cargo de las cuestiones pendientes y construir a partir de proyectos estructurales y decisivos el desarrollo de Zapala. Dos cajeros automáticos más vamos a inaugurar hoy de nuestro querido Banco Provincia de Neuquén. Gracias. Gracias a nuestro querido Banco Provincia de Neuquén. Pero además de inaugurar estos dos cajeros automáticos, ya hemos comenzado las obras para instalar un nuevo cajero automático más. Enfrente del Jardín de Infantes, ese sueño que ya se está empezando a hacer realidad. Se están levantando ya las paredes en un tiempo récord. Al lado de la escuela 194. Hemos terminado la escuela 194. Y voy a venir, Carlos, como me comprometí a dar inicio al ciclo escolar en Zapala, en la escuela 194. Y también teníamos una obra inconclusa que Carlos ha hecho cargo y ha terminado el tanque de agua que empieza a prestar los servicios correspondientes. Zona Franca empezó. Se está empezando a desarrollar las obras que el grupo adjudicatario ha comprometido. Y le vamos a pedir celeridad en el desarrollo de esas obras. Miren, en un año de septiembre de este año, contra septiembre del año pasado, la provincia en su conjunto, sobre 120.000 puestos de trabajo del sector privado, ha perdido 13.500. A razón en promedio de 1.100, 1.200 puestos de trabajo por mes. Fruto de la pandemia. Y vamos a trabajar y vamos a proponer toda la legislación como lo hicimos en estos días. Y vamos a seguir promoviendo todas las acciones, dispositivos y legislación para recuperar hasta el último puesto de trabajo que se perdió. Ellos tienen la prioridad. Quienes vinieron a la provincia y arraigados han entregado su vida para el desarrollo personal y familiar. Quiero también decirles que estamos llevando adelante las acciones pertinentes y que estimamos que el Gobierno Nacional habrá de proveernos las vacunas contra el COVID en el sobrefin del presente mes de diciembre, enero y febrero. Habrán de vacunarse 10 millones de argentinos y argentinas. Habrán de vacunar en la provincia de Neuquén. Vamos a vacunar en total en esta primera etapa, fines de diciembre, enero y febrero, 178.000 neuquinos y neuquinas. Aproximadamente en la provincia hay 800.000 neuquinos. Quiere decir que uno de cada cuatro neuquinos y neuquinas al finalizar febrero ya estará vacunado. Pero quiero aclarar para las dudas, para los interrogantes y para las preocupaciones que surgen en torno a la vacuna. Primero que la vacuna no es el fin, es el principio de una etapa que debemos transitar cuidándonos y respetando y aplicando férreamente los usos, hábitos y costumbres, que es esta etapa del fin. Pero es el principio del fin. Tenemos que seguir cuidándonos hasta erradicar finalmente la circulación del virus. Y en este proceso de vacunación, los primeros en ser vacunados son los sectores que están más en riesgo. ¿Quiénes son? Principalmente son 16.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, 14.000 empleados trabajadores y trabajadoras del sistema de seguridad, ahí en total son 30.000 personas. El personal docente y no docente, todos los que trabajan en los establecimientos educativos de la provincia, aproximadamente 33.000 personas. Todas las personas con mayor riesgo también, que son aquellas que tienen de 60 años para adelante. En este caso son aproximadamente 64.000 neuquinos y neuquinas. Y también las personas que entre 18 años y 59 años de edad tienen enfermedades de conmovilidades. En total son casi 180.000 neuquinos y neuquinas. Pero esta vacuna es una vacuna libre, gratuita, voluntaria y que habrá de venir con tu nombre y apellido. Es gratuita porque no hay quien les pueda llegar a querer cobrar un solo peso por la colocación de esta vacuna. Es voluntaria y es libre porque deberá mediar el consentimiento, la voluntad expresa de cada uno de ustedes y de cada una en querer vacunarse. De ninguna manera vamos a vacunar obligatoriamente. Hay que hablar, hay que dialogar y hay que llevar adelante esta campaña. Y entonces, en este día histórico de Zapala, en este día de alegría en Zapala, vayan mis últimas palabras, además de tu reconocimiento habernos bancado, habernos acompañado, siempre con una sonrisa, siempre con una alegría, siempre con un paso para adelante, con una crítica constructiva. Vos nos guiaste y nos acompañaste y nos bancaste. Yo quiero pedir para la conducción de la cooperativa un fuerte y cerrado aplauso eterno e histórico. Nosotros no podríamos haber concretado esto sin el trabajo de ustedes. A la empresa constructora que bancó, a los trabajadores y trabajadoras que bancaron, que acompañaron, esto no sería posible sin la clase trabajadora se hubiese puesto al frente de esto. Por eso tenemos que trabajar para que cada trabajador y trabajadora que perdió su trabajo lo recupere. Y por último, mis palabras van en el reconocimiento eterno a quienes se jugaron la vida y salieron cada día a exponerse al riesgo de ser contagiados, pero no arrugaron ni un minuto, ni una hora, ni un segundo, ni un día. Gracias eternas a cada trabajador y cada trabajadora del sistema de salud público y privado de Zapala, de la provincia y del país y del mundo. Señor Gobernador, Carlitos, nuestro Intendente, hoy es un día para la comunidad de la cooperativa de viviendas viales de sentimientos encontrados. Como decía Omar recién, nosotros fuimos muy perseverantes, pero teníamos confianza, teníamos fe y esperanza, que es lo que a nosotros nos caracteriza. En primer lugar, darle las gracias por habernos acompañado hoy, por hacer realidad el sueño de 52 familias de esta cooperativa de viviendas viales, pero también quiero resaltar el enorme trabajo que ha hecho la gente que me acompaña. Mi consejo de administración, que tengo un grupo fantástico de personas que me acompañan y que sin ellos yo no podía haber hecho absolutamente nada. Darles las gracias a los socios que creyeron en nosotros, que creyeron en nuestra gestión de cooperativa, porque ellos creyeron cuando aún no había nada. Ellos confiaron en la cooperativa cuando no teníamos absolutamente nada, únicamente teníamos sueños. Pero, como verán, los sueños se cumplen. Este sueño se cumplió, se cumplió para todos, se cumplió para ellos, se cumplió para nosotros y se cumple para nuestra querida ciudad. Porque con 52 nuevas familias, esta cooperativa también apuesta al futuro de Zapala. ¿Por qué? Porque somos 52 nuevos generadores de servicios, tanto retributivos como de gas, de agua, de luz. Es decir, que estamos contribuyendo a la sociedad con nuestro granito de arena. Nosotros sabemos que no vamos a llegar a todos los socios que tenemos. Es por eso, gobernador, que me tomé el atrevimiento de prepararle un proyecto que tenemos elaborado conjuntamente con mi comisión de trabajo, porque quedan muchos socios todavía sin casa. Entonces, nosotros vamos a hacerle, en este momento le vamos a hacer entrega de un proyecto para seguir cumpliendo sueños, para seguir siendo portadores de buenas nuevas y llevando el sueño del techo propio a cada uno de los habitantes de Zapala y sobre todo a los socios de la cooperativa vial. Seguimos adelante, nosotros no nos detenemos y siempre nos va a encontrar pidiendo por algo más para Zapala, tanto el gobernador como el intendente, nosotros siempre vamos a estar pidiendo algo para los demás. Muchas gracias. Olvidé, olvidé decir una cosa muy importante, una cosa muy importante. Con Carlos, nosotros priorizamos una necesidad histórica de Zapala. Zapala no tiene planta de tratamiento de residuos cloacales. Tiene cloacas, tiene una planta que no funciona. Bueno, con una inversión de más de 800 millones de pesos, hemos priorizado en la provincia la búsqueda del financiamiento para hacer la planta de tratamiento de residuos cloacales para cuidar la vida de cada zapalino, para cuidar el medio ambiente. Y la hemos conseguido. La hemos conseguido y ustedes verán cómo en las próximas semanas esta obra habrá de licitarse y vamos a pedir y exigir que las empresas que participen tienen que promover y generar trabajo para los que hoy en Zapala están viviendo y no tienen trabajo. Y tienen que priorizar comprando los materiales en Zapala y la zona. Felicitaciones. Es una obra de saneamiento, de cuidado del medio ambiente y de la salud de Zapala histórica y muy importante. Felicitaciones. Vamos a compartir una segunda y última pausa, pero no te vayas porque quizás en el próximo bloque también hablamos de vos y de esa esperanza que también vos tuviste, quizás de ese sueño que esperaste como lo esperaron también quienes integran la cooperativa de viviendas viales. Así que al regreso te contamos el resto de las inauguraciones que hizo el gobernador hoy en Zapala.